Este plantel educativo ha sido visitado por la delincuencia en varias ocasiones, lo que ha terminado por afectar directamente al proceso formativo e integral de los niños y niñas que asisten a la escuela. El llamado latente por parte de los padres de familia y los educadores ha sido de las autoridades competentes para dar una solución ante este flagelo. Ante estos hechos, por parte de la Policía Nacional, se manifiesta que se implementará todo un plan para que de su parte se logre vigilar la infraestructura y así evitar que la delincuencia siga generando estas afectaciones. El día de hoy ya se tomó la decisión y ya se ordenó a las unidades de policía del modelo nacional de bilancia comunitaria por cuadrantes estar en total función y pasando revista de este establecimiento estudiantil donde tenemos conocimiento, se han presentado unos casos en anteriores días. Allá también vamos a tener un plan operativo de acción que consiste en hacer el acompañamiento a los estudiantes cuando salen del colegio, cuando van a ingresar. Vamos a realizar una actividad de vecindario en el sector para poder establecer si se trata de unos actores delincuenciales que convergen en el mismo establecimiento alrededor del establecimiento estudiantil. Asimismo, las autoridades hacen un llamado a los habitantes aledaños a la escuela a estar atentos ante cualquier situación e informarla de manera inmediata para así evitar que hechos como estos se presenten nuevamente.